Esta es la escuela Padres de la Patria ubicada en el sector Montes de los Olivos en Guerra Santo Domingo Este, la cual funciona en una estructura diseñada para una granja de pollos desde hace cuatro años. Es muy preocupante nuestra situación ya que llevamos cuatro años trabajando, primeramente iniciamos debajo de árboles, duramos varios días, luego se hizo una visita al FEDA donde solicitamos que nos presten esta área aquí, como puede ver en una granja, la cual era creada para crear peces, cerdos, entre otros. Entonces en ese momento, el día 9 de septiembre de 2021, fueron concedidos y en ese momento nos mudamos para acá, el cual estamos aquí hasta la actualidad. Como un laberinto sin salida son las aulas de este plantel educativo improvisado, las cuales además se encuentran sobrepobladas con 40 estudiantes por aulas. Cuando llueve, cada vez que llueve, debido a las condiciones climáticas, las lluvias nos dañan los trabajos ya elaborados. Por ejemplo, los libros yo tuve que cubrirlo con parte de un trabajo que habíamos realizado, porque todas las tardes llueve y cada vez que llegamos aquí al día siguiente, encontramos todo mojado. Bueno, nos gustaría que nos mejoraran el ambiente donde trabajamos, ya que no es un ambiente adecuado para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es precaria, súper difícil. Nosotros estamos aquí por el amor de enseñar, pero la condición en realidad no es tan nada. Pero igual, creyendo y confiando en que las autoridades van a responder, nosotros estamos aquí en espera. Hay veces que en la tarde, mayormente las lluvias se están propagando más de tarde. En la tarde a veces tenemos que despachar temprano, porque como pueden ver, todo el entorno, entre el agua, el agua, cuando hace mucha brisa, el agua entra a todos los cursos, mojaros estudiantes y es un tema muy, bastante fuerte. A esto se le suma que las 12 maestras con las que cuenta el centro, 5 lo hacen de manera voluntaria y además son psicólogas de profesión, pero imparten todas las asignaturas que requieren los estudiantes. No teníamos maestros, todas las que estaban aquí eran mayormente por vocación, voluntariamente. Luego en el 2023, 2024 fue que iniciamos, recibimos maestros de otros distritos, el cual aún así todavía nos faltan muchas cosas por completar, porque somos 19 sesiones, iniciamos con 78 niños el 2021. Ya hoy en día tenemos una matrícula de más de 600 alumnos, el cual no tenemos los docentes suficientes para suplir todas esas aulas. O sea, trabajamos dos tandas por la misma situación, ya somos jornadas extendidas, pero por la misma situación, al no ver maestros tenemos que trabajar dos tandas. Teníamos los seis maestros, hasta hace una semana que llegó otra maestra nueva. ¿Cuánto tienen ahora? Tenemos siete maestros nombrados. La demás, en la mañana se imparten 11 sesiones. La demás, las cuatro que estamos, estamos voluntariamente trabajando en diferentes cursos. O sea, tú tienes cuatro años trabajando voluntariamente. Voluntariamente, así es, como pueden ver. ¿Por qué no le salen los nombramientos que le dicen en el Ministerio de Educación? No, mayormente, o sea, que todo es ahora un concurso. Lamentablemente, hemos ido a concurso tres veces. Esta vez, que fue el reciente, no pudimos acudir al concurso. Nunca fuimos aprobadas, sabemos que tenemos un sistema realmente disfuncional, como así decirlo. Iban a concurso este año y no pudimos concursar por la localidad. Y aparte de eso, vuelvo y lo reitero, no nos dieron la oportunidad de participar en el concurso de oposición. Por más que mandármelo documento, no nos devolvían. Que la dirección, que después que los títulos eran falsos, y así sucesivamente. Al final no pudimos participar. Y nada, seguimos aquí con el mismo carisma y el mismo empeño, trabajando voluntariamente. Los residentes de esta humilde comunidad esperan con urgencia la intervención de las autoridades para asegurar un entorno de aprendizaje digno para los estudiantes. Hace falta muchas cosas. Queremos que nos planteen la escuela, que nos la condicionen como se debe, porque somos pobres, no podemos. Mire, este barrio tiene aquí unos cuantos años y nada. Suerte a Dios que aparecieron una cuanta maestra y comenzaron a hacer esa función. Y así están impartiendo clases. Le pedimos al presidente que, por favor, que tome esto en cuenta y que nos ayude. Y también que nombre a los profesores que hacen falta para que así los niños. Porque hay muy pocos profesores, en realidad. En realidad, se da como yo creo que hasta el quinto grado, porque no hay tantos profesores en Amaicín. Queremos que el presidente tome eso en cuenta y que haga el favor, que por favor que nos ayude. Aquí no hay porteros, no hay consejeros, no hay profesores nombrados. Que usted sabe que hay muchos que son de lejos y no tienen para pagar pasajes. A esto se le agrega que las calles del sector están en precarias condiciones. Para N7 Noticias, Yanivel Asensio.